Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Soy Alberto García Sesma y vamos con la segunda parte de las acciones del IBEX. Análisis técnico ordenados por orden alfabético en esta ocasión. En la primera parte empezamos por ACCIONA, una de las mejores acciones, si no actualmente la mejor acción del IBEX. Bien, y seguimos con Grifols, que si pivotamos con la idea de los niveles de la crisis del año 2020, que me parece una idea, aunque estando en el año 2022, a tener en cuenta, me parece unos niveles a tener en cuenta, posiblemente estemos ante la peor del IBEX. Bien, no todo tan negativo. ¿Qué tenemos? Hay que irse lejos, muy lejos. Vamos a hacer la versión extendida de esta acción. Tenemos una estructuración, bueno, aquí las velas son mensuales, es bastante historial. Tenemos aquí, teníamos pendiente el objetivo en 13,5 en escala logarítmica del hombro-cabeza-hombro, que ya ha llegado, o sea, ya ha llegado además en el mes de agosto, ya ha llegado. Y si trazamos un pivot de toda la cotización, de todo el ramo alcista que lleva años, o sea que es un ramo bastante grande, pues estamos en una zona de 61,8. Que a su vez, también nos vale aquí este mínimo que tuvimos aquí en el año 2014 de octubre, para saber que es una pequeña zona de soporte, sin más. Coincidencia de una zona de soporte con 61,8 y con la proyección en logarítmica de una proyección de hombro-cabeza-hombro. Una zona de posible soporte, pero que indudablemente tendríamos o deberíamos ver el rechazo, que no lo vemos. Cosa buena, para bien ya debería recuperar de alguna forma evidente el nivel de 14 o incluso ya que tenemos aquí un máximo aislado, superar el máximo del 8 de agosto. Máximo que viene siendo el 14,30. Sería una señal a tener en cuenta. Y si no, esperar un rechazo. No queda otra. Es una zona interesante dentro de una acción que si vemos los niveles de la crisis del año 2020, es una acción bajista, una acción débil. Digo que aquí entraría... Si tenemos en consideración estos niveles, es la más débil. Y si tenemos en consideración todo el aspecto, simplemente está sufriendo bastante que estamos en un 61,8. He dicho la variable crisis. Bien, zona debería rebotar, debería superar ese 8 de agosto para tener algo a lo que agarrarnos. El stock iría mínimos o incluso un poquito abierto. Cuidado con los apalancamientos en Grifols, que aunque la zona puede ser relativamente atractiva, alcista no está y señal de compra no ha dado aún todavía. Simplemente está en una zona que puede ser agradecida para pensar en un rebote, pero señal no hay. Y seguimos. IAG, otra. Otra que tal anda. Floja. Muy floja. Aquí no voy a andar así, o sea, compañeros calientes. Estamos en 1,36. Ah, bueno. La superación de 1,60 querrá intentar mejorar algo el aspecto técnico. Tiene que subir 24 céntimos. Lo tiene que subir. Eh, 14, perdón. Es que no hay más. 24. 24 céntimos. No queda ahora. Una acción muy flojita. Muy débil. Aquí marcamos una zona, es una zona amplia. Yo entiendo, esta zona es amplia, y vaya, has colocado una zona. Sí, es una zona amplia y tiene que superarla. Zona amplia es la tendencial esta de corto plazo, bueno, de este año. Básicamente la media de 200 y un máximo aislado. Eso es lo que delimita. Zona de posible resistencia. Acción muy débil. No tengo absolutamente nada con esta acción ahora. Pero nada. Y bueno, las dos primeras empiezan fatal y esto ya es otra cosita. Estamos ante una también de las mejores del Iberx. Iberdrola. Un aspecto técnico bien chulo. Se puede comparar con Endesa. Se podría comparar con Naturi. Pero vamos a compararla con Endesa porque el técnico era similar, solo que esté sensiblemente mejor. De hecho, Endesa se ha quedado, en el otro vídeo está comentado, bastante rezagado. Se ha quedado bastante rezagado. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una acción que, de momento, cualquier corrección bajista se puede aprovechar para comprar. Esta pequeña estructura ya la ha completado. La voy a quitar. ¿Y qué tenemos? Luego voy a marcar esta grande, que como es grande nos va a dar tiempo, salvo que lo haga en línea recta. Y tenemos una... Ahora que tenemos este palito aquí arriba, ya nos va a dar la información. Estamos muy cerca de resistencia. El último soporte lo podríamos tener aquí, 9,62. La resistencia está en 11,70. El precio está en 10,90. Se hace un punto de entrada ahora, un poco justo. El ratio de riesgo-beneficio no sale de ninguna de las maneras. Es decir, hay muy poquita distancia hasta la resistencia. Y hay bastante más distancia hasta el soporte. Entonces, ahora necesita corregir. Y nada, mientras el análisis es más sencillo. Mientras no pierda 8,22, está estructurado para ir a atacar máximos. Incluso entrar en máximo histórico, objetivo 11,89. La zona ahora necesita corregir. ¿Que puede subir en línea recta? Que suba. Pero que para entrar necesita corregir desde luego. De momento positivo con la acción. El suelo no lo tiene que hacer en línea recta, que desde que lo activó van pasando los meses. Luego va saliendo alguna estructura intermedia. Pero bueno, de momento positivo con la acción. Pero ahora el timing de compra se me hace bastante malo. Inditex, otra buena. No me desagrada para nada. Aquí ya he quitado también estructuras intermedias. Y lo que pido todo el rato ahora en esta acción es... Y más en esta también. Necesita corregir. Una entrada y un rechazo en la zona del 23. Ya aconsejamos durante semanas, meses, que la zona del 20, 20 y medio podía ser una entrada buena. Buena. Ahora nos llegamos a ese 20, 20 y medio, ¿no? Estamos en 25. Pero bueno, pues ahora habría que subir y bajar las expectativas de tener una mejor entrada y subir al nivel de 23. Ver un rechazo en 23, mejor. Y si no toca el 61,8, que es ese 26,5 que tenemos aquí, y lo corrige, mejor. Porque este recorrido... A ver... Ahí. Porque este recorrido puede ser un poquito más probable que lo haga. O sea, ahora, corrección. Ver rechazo en 23, podríamos ir a pensar en ir a buscar este 26,5. ¿Vale? No se me ocurre mucho más. Las estructuras intermedias ya las he borrado. Bien. Una acción, comentábamos en su momento, que es una acción que esto es susceptible de que le hagan un... Bueno, podría ser, podría ser, como le hicieron a Farmamar, ¿no? En su momento, pero susceptible de que le hagan un contrasplit iba a ser complicado. Iba a ser complicado. O que se generara tanto para hacer ese contrasplit y que había caído un 30%, un 30%, algo más de un 30%. Algo más, vamos a medirlo. Por eso decíamos que, cuidado que el castigo de Inditex... No, más del 30%, 42%, a la memoria. Que el castigo de Inditex era severo. Era severo. Que no estaba tan mal. Y luego comentábamos, pues bueno, el peor de la jugada puede ser el 18. La mejor de las entradas, si es que hubiera funcionado el 18, desde luego. Pero que tampoco estaba tan mal tirado una entrada sobre esta zona, porque el castigo era severo, severísimo. Nada, ahora es esperar un rechazo en la zona del 23. Aprovechando que parece que podemos tener descansito en el índice. Y bueno, vamos con Indra. Indra es una de las acciones que menos parece que le gusta a los hooligans, a los políticos. Ya comentamos antes de la caída que aquí, independientemente derecha o izquierda, quien se meta ahí ya vamos mal. Ya vamos mal. Ya tenemos algo mal. Algunos que piensan con una ideología dirán, va, con los míos se funcionará mejor, pues con nuestros irá peor, no sé qué. Me da igual. Aquí, cuando ya se empiezan a meter donde no se tienen que meter, pues hay problemas. Y lo veo yo y lo ve el gráfico. Lo vemos, que son estas caídas. ¿Qué tenemos? Tenemos una acción que por fundamentales, con lo que quieren hacer con ella, es una cosa positiva, porque el sector puede ir al alza. El problema es la gestión. Ahí, ahí las gestiones. Que me dé igual de qué lado. La gestión es esto, siempre suele beneficiar a muy pocas personas y perjudicar, en este caso sería, aquí, a los inversores de Indra. O sea, yo esta acción particularmente no la tocaría. Ojo, ahora borro Indra, borramos todo lo que sabemos. ¿Y qué tenemos? Tenemos una acción que la ves y dices, bueno, muchísima volatilidad, ¿verdad? Por aquí, sí, mucha volatilidad. ¿Qué tenemos aquí? Un gap, qué feo. Pues lo mínimo que superará y consolidará el 10. Sería lo mínimo. Y entonces ahí ya nos lo podemos pensar. ¿Entrará ahora en 8 y medio, Alberto? Cada cual con su dinero hace lo que le da la gana. Pero una mejora técnica sería la superación de 10. Y si consolida, mejor. Y si cierra el gap, mejor. Porque este gap y esto, ¡uy! Y luego, un análisis bastante más sensato con todo lo que tenemos en pantalla sería que la zona esta, la zona del 11, pasará a ser soporte para poder ir a pensar en ir a atacar máximos. Para mí, obviando todo lo que hay aquí, me quedaría sin duda con este escenario, que el 11 pase a ser soporte. Ahora a ver los comentarios. Creo que he sido neutro. Y si no, chicos, pues mira, lo siento. Ya está. Intento hablar normalito. Pero si me ha entendido, perfectamente. ¿Vale? Ya está. Comentado. Me quedo con la opción del 11, por técnico y por lo otro, al que le duela, pues es lo que es. Máfre. Doble suelo. Vale. Entrando en una operativa de largo plazo, estamos ahora, bueno, un poquitín alejados de lo que sería el 1,50, 1,57, que sería el punto de entrada del suelo. Me llama a mí, me llama a mí por lo que veo en demás acciones, esta no es la más fuerte del sector, no lo es, pero me llama a mí a pensar que vamos a corregir bien. Me llama a mí. Me quedaría con este escenario. Con este, este que vemos aquí. Bueno, claro, ahora lo tenemos que ir. Con este, intentar pensar en comprar 1,40. Independientemente, entrar en Máfre para largo plazo, pues yo entro, como tenemos el doble suelo, entro. Si funciona, me lo llevaré. Si no, pues bueno, mala suerte. Eso está bien. Por lo menos hay un suelo, pero aunque se vaya a largo plazo, el punto de entrada se puede limar un poquito. Yo me esperaría a por lo menos el 1,57. Siendo quizás lo ideal pensar en algo de corrección. Independientemente, si ahora mejora el técnico, que puede, oye, mejora el técnico y punto. Sabemos que esta franja, donde quede, porque ahora el precio, esta franja la estoy dibujando lo más alta, la más alta posible sería el suelo. Pues ahora aquí, el precio está aquí en esta línea punteada, pues pensar en largo. Y si tiene que mejorar, aunque mejore, y decir, mira, nos hemos dado cuenta o realmente ha empezado a mejorar, por lo que sea, por alguna estructura, en un 1,84 o en lo que sea, pues tampoco está tan difícil. Sabemos que en esta franja hay que buscar largos. ¿Sí? De momento positivo, sería la compra en 1,57 estrictamente por el doble suelo y quizás lo ideal sería esperar a ver si hace algo en el 61,8 o que mejore de alguna de las maneras para quitarse la media que la tenemos ahora haciendo su trabajo. Y aún faltan horas para el cierre, pero semanalmente, a ver, faltan muchas horas, pero esto ya, estamos viendo muchas velitas y estamos viendo al IBEX, ahí, que no sé yo, si falta, ya os digo, falta tiempo, pero va a depender mucho de lo que haga hoy. Pero bueno, que parece que se quiere tomar un descansito. Parece que de momento no hay nada y en gráfico horario aún no ha perdido ni tan siquiera la media, pero bueno, parece. Entonces, en MAFRE lo he comentado, quizás desde niveles inferiores y si quiere mejorar para una entrada más o menos decente, que mejore algo, el técnico, porque ahora no nos vamos a meter justo en media diaria, que está tan cerquita. Aquí lo mismo, zona de posible, posible resistencia, tendríamos la media y esta zona, que es clarísima, 1,72. El último soporte, ¿dónde está? Aquí, 1,52. El timing ahora para entrar no es bueno. Hay muchas opciones que está así, ¿por qué? Porque llevamos mucho respingo en la alta, le ha ido bastante bien en verano, agosto y julio también, y apenas tenemos corrección. Entonces, tenemos los soportes en algunas opciones bastante alejadas. Esta también sería un ejemplo de ellos. ¿Vale? Venga, seguimos, seguimos, Meliá. ¿Meliá? Sí, aquí, media. Estamos en la misma. Hay un buen julio, buena parte de agosto, ¿veis? Tenemos, y ahora parece que está corrigiendo un poco. Debería consolidar por arriba la zona del 6,5. A partir de ahí podríamos hablar. ¿Sí? A partir de ahí podríamos hablar. No, nada. Esta es una apuesta mía. Luego dice alguno que habló de más. También puede ser. Pero si no hace esto, bien. Y ahora, exactamente ahora, una entrada nueva en Meliá. No sé cuándo es la siguiente comisión de los sabios, pero me parece que ésta se va fuera. Entonces, ya perdería un poquito el encanto. Perdería el encanto. Pero bueno, mal no está. Y dentro del sector turismo no es ni de lejos la peor, ni de lejos. De hecho, aunque no lo creáis, una de las mejores. No se puede comparar con Ryanair, indudablemente. Y además, en el turismo meto muchísimas cosas. Hay otra por ahí, Resorts, que está también bastante bien. No recuerdo el nombre. Pero las que destacan en positivo en turismo, que poquitas son. Más destacan tirando a mal. Está bueno. Estaría dentro de las buenas. 6,5 que pasa en el soporte. No hay nada más. Ah, y por todo lo demás, rango, que lo tenemos ahí, mientras no pierda, 5,17, podríamos ir a visitar este escenario y 9,68. ¿Vale? Es un rango. Esto es un rango. Se va moviendo el precio. A ver si puedo... Un segundito. Quito esto. Si puedo coger el cuadrito este. El rango está aquí. El rango no me lo imagino. Hay varios toques arriba y varios toques abajo que delimitan muy bien el movimiento del precio. ¿Vale? Voy a mover ahora... Voy a poner este que he quitado. Y así. Vale. Venga, seguimos. Después de Meliá, Merlin. Merlin Properties. La tenemos aquí. Zona de resistencia. En esencia, ha anulado el techo. Esta estructura es de pérdidas. Aquí no me metería yo en el largos. Tiene pinta de anular. Tenía pinta ya la semana pasada de la vez que estábamos al lado. Tenía pinta de anular y ahora yo la dejaría quieta a ver si hace esto. Ahora sería, para no entrar... Espera que en Semanal a ver cómo se va a quedar. Marcando resistencia. Qué graciosa. Desde luego, no es la entrada ahora. No nos vamos a meter en resistencia. Lo ideal sería no mover líneas. Este soporte. Esto lo voy a dejar para recordar la semana pasada de que el techo está anulado. Está anulado por la mínima. no todo sale. Esta es una de las que no va a salir. De las que no ha salido. Esto estoy consolida si nos vamos de fiesta. Ahora no. Y ahora entrar para largos no. Esto sería lo mismo. Tenemos mucho tramo al alza y nos metemos en plena resistencia. ¿Dónde colocamos el soporte? Lo podríamos colocar en media horaria que no estará muy lejos. No está nada lejos. Que está pegado. Pero entrar ahora como que no. Si la entrada está bien. Pero si nos centramos y vemos esto dice venga adelante. Cuidado. Paso. Palabra. Zona de resistencia esta sería no entrar. No entrar y este escenario no son raros. Rompe consolida engaña a lo mejor alguna puntaza algún puntazo más al alza luego deja mecha o incluso dejan a veces a veces dejan un marubozu y luego hay una cosa a la baja y corregimos. El tema de marubozu y esta es historia lo tenéis en el curso de análisis técnico el curso de análisis técnico lo tenéis a vuestra disposición y está en la descripción del vídeo y tenéis ahí un enlace súper chulo para para el tema lo que es tema velas japonesas que ahí hay un pdf que tenéis muchísima información que está bien. Vale esta sería quieto hay quieto Naturgy seguimos esta es buena también sería también de las más de las más potentes pero estamos otra vez en resistencia es que entramos cerca de resistencia es que no me gusta entrar en resistencia en ninguna acción o sea en ninguna en ninguna ¿por qué? porque entras en resistencia y entras en definición donde no hay que entrar si hay estructura vale podríamos hacer alguna estructuración que es lo que tengo aquí graficado que el 29 y medio 30 pasa a ser soporte entonces a partir de ahí hablamos el precio comprimido entre resistencia y media de 200 no me gusta nada yo casi dibujaría aquí un triángulo que no lo voy a dibujar no hasta que vaya evolucionando y luego por lo menos si rompe a la alta consolida tendremos una referencia a la alta si lo rompe a la baja el punto de entrada es malo y nos vamos a meter cortos en una de las mejores acciones del IBEX me parece un poquito caro cruz me parece un poquito caro cruz la situación técnica ahora sería para mí un clarísimo si se está desde abajo mantener y ajustar de alguna de las maneras y si se está afuera me parece un poquito pues esto ya lo he comentado alguna vez sería tirar una moneda si sale cara pues bien y si sale cruz tomar otra decisión porque es que no veo otra cosa aquí que es de las mejores acciones del IBEX lo veo que estamos en zona de resistencia también es evidente no me gusta a ver que no tío esto no si pasas el soporte hablamos medimos el triángulo no os preocupéis y tratamos algo al alza ya os digo esto suena a un movimiento brusco hacia cualquiera de las dos direcciones y no soy de adivinar y es que además en mi vida tengo mala suerte si hay dos opciones siempre elijo la que no es así que no sabría que decir no sabría que decir la voy a dejar ahí para mí es estar en resistencia ya os digo esto comprimido ya el triángulo lo mediremos sería un triángulo altista se ve más o menos y lo mediremos si no la hacen línea recta hablaremos de él si es que continúa con la tendencia altista vamos farmamar otra farmamar es una acción que se mueve cuidado esta la hicieron en su momento contra speed yo pensaba que era para defenderla pero yo tal como va pasando el tiempo era para tener más margen de movimiento hacia cualquiera de los dos lados cuando digo que es un poco chicharro es que es lo que hay vamos a ver vosotros os imagináis ver a un Inditex o a un Ibedrola moverse un 70% al alza para luego acto seguido moverse un 26% a la baja otro otro esto es un zig tag esto tiene unos movimientos que no tiene nada que envidiar a muchas de las acciones del céntimo del mercado continuo estamos hablando de decenas de euros cuidado que esta acción es peligrosita cuanto más se aleje de la 50% gestión de riesgo tenerla siempre y más con estas especialmente con estas que se venían bastante siempre una gestión de riesgo adecuada porque si aquí os ponéis nerviosos por perder 5 hay gente que va perdiendo por euros o por dólares y si se ponen nerviosos y pierden 1 o 2 dependerá del volumen que tenga del volumen del precio que tenga pero esta acción se mueve esta acción se mueve no es graciosita no hace ni gracia además porque tiene unos movimientos no me gustan nada esto este no pilló este no nos pilló de sorpresa para nada no cambiaba el técnico para nada pero que hace estas cositas y le ve vale tened cuidado para mejorar aunque no os lo creáis estamos en 61 62 tiene que superar 77 no andéis ay pues voy a colocar imaginar no vais a lo que sea podéis colocar la orden voy a poner 77 con 62 poner 78 que no va a pasar nada y posiblemente lo hagáis hasta mejor hay en otras que sí que se puede ir al céntimo porque son más pesadas son más estrictas digamos en su movimiento pero aquí no andéis tan finos porque aquí la finura ya ves por donde o brilla pues por donde brilla no es fina esta acción entonces cuidado cuidado vale 77 es mejora el técnico mientras cuanto más se aleje de soporte mejor y aquí lo que tengo cuidado no que pierda el soporte si el soporte pasa a ser resistencia de alguna manera esto se nos va otra vez esto se nos va para abajo cuanto más se aleje de aquí mejor como va a quedar esto a ver como queda un segundo vale a ver si se ponen las pilas esta vela no es bonita pero esta al dejar mecha bien vale y a ver en horario como va ya ahí está luchando a ver si puede con la media mínima señal que reje yo digo el stop ya sabemos donde está si se aleja mejor mínima señal positiva tener una media horaria girada al alza que aún no la tenemos es que la leche aquí fue seria por eso hay tanta distancia entre el precio de la media y ahora que se va acercando pues se está haciendo de resistencia bien que la media no es más que mirar el comportamiento de lo que ha hecho el precio esto implica una buena caída lo que tenemos por lo menos tener una media girada al alza y tener cuidado que esta se mueve son cositas que se mueven venga seguimos red eléctrica esta también esta es buena esta es buena pues porque es una de las mejores también del IBEX no tiene la a ver que diferencia hay entre red eléctrica y Naturgy que la hemos visto primero aunque sea del mismo sector no es lo mismo Naturgy de Saibedrol ahí en la misma saca red eléctrica llena gas en la misma saca también diferenciados que diferencia veo que aquí está subiendo que no se está comprimiendo a ver la acción es una buena acción que la acción no está comprimida entre la media y una zona de resistencia más bien a poco que suba otra vez entrará en subida libre haciendo un nuevo máximo histórico y que ésta se aprovecha para comprar la última opción acción la última operación que dejó de corto plazo fue ésta este pequeño suelo que este suelo te lo hace farmamar y dices venga pero esto te lo hace retroeléctrica en media y se tiene en consideración porque es una acción alcista que lo único que ha hecho es marcar un mínimo soporte y esto dale otra vez para arriba está estructurada al alza objetivo 21,30 y esto es lo que hay que pedirle otra vez mínima corrección o por lo menos que se vuelva a pisar la media de 200 horaria que menos y luego pues vuelta a pensar en compras estamos ante una de las acciones más fuertes solo que estamos aquí en las mismas se puede entrar ahora bueno por lo menos se entra en una acción fuerte pero estamos entrando en resistencia me gustaría verla corregir algo pero corregir y rechazo vale ya no está mal pero un poquito de corrección no vendría mal o que suba y a ver si consolida o hace throwback aunque solo sea por aquí y pensamos en compras estamos ante una de las acciones más fuertes también del IBEX pensar en cortos aunque estemos en resistencia me cuesta me cuesta pensar en ella Repsol al final no voy a hablar ya del Brent y subjetivizar un poco indudablemente los precios de la materia prima han beneficiado para tener esta cotización la pasada hasta llegar a la zona de los 16 15 y pico y luego ya que comentamos pues comentamos pues eso que no subjetivizo mucho que hay una tímida divergencia está todo en su sitio además ah sí que hay un suelo objetivo 13 1361 lo voy a medir bien bien ¿sabes qué pasa? que es que al ser la es lo mismo no es la misma zona de soporte que no sé a ver si está bien medido porque veo que cierta ahí el redondito este lo tenían que hacer traslúcido porque no le voy a dar aquí hay un imán que se pegaría lo tenían que hacer un poquito traslúcido porque en esta hay 1357 pues ahí tenemos el objetivo no hay no hay más aquí con poco un stop pero es igual 1357 tenemos ahí el objetivo pendiente mientras no pierda soporte la acción es alcista ahora la han corregido está bien está bien ¿qué puede pasar? aquí mirar también otra cosa como todo influye pero fijaros estamos en el Brent está 96 nos vamos al Texas y está en 89 siempre tenemos esa diferencia ahora más acentuada supongo que el euro dólar hace su función ahí también pero tenemos entre otros factores entre otros factores supongo que tenemos aquí un activo que está perdiendo soporte pero aquí dependerá del fundamental dependerá del fundamental dependerá para ver qué es lo que pasa en condiciones normales pues esto debería pensar en corregir algo pero ya os digo se me hace este activo exactamente se me hace un poquito lotería lotería ahora bien en Repsol independientemente tenemos ese soporte tenemos ese soporte y ese objetivo 1357 la superación de este máximo no es mucho recorrido pero podríamos pensar en este objetivo incluso 1409 una cosa maravillosa pero ahí la tenemos Robi Robi estructurada a la baja hay gente aún ya parece que se ha calmado la cosa con que está con si no es hablar mal ni bien hay un techo hay un techo no hay más desde aquí cuidado cuidado que entraba muchísima divergencia en el mejor momento está entrada en febrero febrero y luego activa el techo pues podríamos ir a buscar 4505 vale aquí a ver no porque no porque paso pero si viene la de la de tonterías por no decir otra cosa en emails y en algunos los comentarios públicos hay pocos porque yo creo que se dan cuenta de lo poco que desarrollan y me lo envían más por email si vienes la de burradas y la de tonterías que leo y eso que no leo todos me dan para hacer el libro preguntado y además ese texto si no pongo se podría poner todo pero no pasa nada pero ese texto si no pongo el remitente remitente no el que lo escribe el remitente es sí el remitente me da para 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 hacer algo algo gracioso lo que pasa que no me da que no me apetece pero pero tonterías eh tonterías escuchan tonterías sin sentido en fin eh Roby al señor Roby sigue estando el techo aún no veo cambio aún en en la en el aspecto técnico de hecho mal mal para mejorar tiene que subir bastante debería superar el 63 ahí que no te digo nada eh Roby los Robyeros ay el señor Roby jeje sacir otra que me agrada bastante y no es que sea una cosa maravillosa pero hasta el 2,8 no se me hace muy raro el recorrido que tenemos se ha parado con muchísima precisión en el 61,8 marcamos una zona que ya está marcada desde hace tiempo ahí está esta zona que va entre 2,32 2,39 y esta zona no es especialmente amplia eh tiene que pasar a ser soporte de alguna manera o ya incluso con lo que tenemos aquí en la media incluso ya con la superación de 2,40 pues no estaría tan mal claro si nos metemos al 2,40 el stop tiene que estar en estamos con el 61 debería estar debajo de algún mínimo y mínimo habría que ir a por un máximo aislado o incluso ya os digo que no estaría mal tirado el 2,80 no se me ocurren muchas más ideas así en gráfico horario no me deja agradar pero si supera el 2,40 mejor máximo este que hizo aquí estaba y la 29 de julio y luego tengo la mejor idea que sería el escenario ideal no toques el 2,40 no vayas ahí fastidiando retestea el 61,8 vemos que es soporte ahí el stop no te lo vamos a dar para nada amplio y a ver si cazamos suelo si retesteas por aquí es lo que está aquí esto sería el regalo ¿dónde estás? de los reyes ¿vale? pongo la manzana pues porque esto no tiene nada barato ¿vale? la mesa la mesa la vemos porque está sin más ahí está ¿vale? no ya está solaria solaria hablar voy a tomar el comodín de que está en rango y se acabó porque anda que no hemos hablado de solaria por aquí ya pasamos la semana pasada porque ya hemos hablado del rango de solaria si por lo que sea lo voy a resumir techo 23,76 base 19,31 por desgracia el techo no ha testeado el 61,8 de todo el ramo bajista del año 2021 se ha quedado poco pero no lo ha testeado y si entra va a entrar con cierta divergencia desde máximos no me gusta especialmente mucho tal y como están los indicadores ahora para pensar en ruptura lo ideal es a ver si hay un manotazo a la baja asusta lo hacen rapidito y si lo hacen rapidito y veis miedo y tenéis miedo si tenéis miedo en el 11,5 es cuando hay que comprar vale que es lo que tengo ahí graficado ojalá haya mucho mucho pero mucho miedo de que lo hagan tan rápido cuanto peor lo veáis decir ay pero coño que recuperé no vayáis en plena caída y en 11,5 se compra a ver si se nos va a buscar el sótano que se yo que se vea un poquito de rechazo aunque solo sea en alguna vela de rechazo que se vea no cayendo y decir ah dejo la orden en 19,5 hay que esperar a que caiga y que recupere un poquito puede estar bien y al alza me hace poca gracia al alza dejaría un objetivo en esta zona del 28 pero para pensar en ese objetivo al no tocar el 61,8 tener este Mac no me gusta nada debería pasar a ser esta zona del 24 debería pasar a ser soporte vale venga se hablaría es muy aburrido el análisis porque es un rango y telefónica sigo en las mismas telefoneros no me ha tocado ninguno a ver cuando salta siempre me toca alguien con los que más me han atizado con cual el primero que me tocó fue Repsol que me dijo tú has aconsejado compras me acuerdo fue además uno de los bloqueos vamos fue el épico porque fue el primero no pensaba como puede ser la gente tan inútil tú has recomendado largos porque va a caer así te pones corto y no sé como si pudiera mover el mercado joder dije que importante soy y lo bloqueé digo esto no merece la pena leer más comentarios que me vaya a hacer me acuerdo hasta el nombre si lo veo ahora en la lista de bloqueados me acuerdo y bueno a ver si me toca alguien telefónica hay un doble techo quiere empeorar un poquito el aspecto técnico lleva mucho movimiento al alza es verdad que aún no ha empeorado del todo el técnico no ha girado la media pero esto es a tener en cuenta lo que sí que os digo que entrará ahora como el análisis sí que lo hacemos secuencial sí que está bien dicho que ese 4,9 esa zona del 5 no era para nada una zona atractiva en telefónica para nada para nada y sí que para nada esto está comentado en su momento ¿verdad? desde abril creo abril y sí que ahora a lo mejor como tengamos un descanso de todo este tramo sí que no me gustan las posiciones al alza yo ahora no veo las posiciones para compra y esta formulación de vela que tenemos aquí esto esto es un aviso esto es la confirmación no es bonito no es bonito entonces yo aquí tendría mucha cautela antes de entrar que mejore el técnico de alguna de las maneras que ya veríamos imaginaros que ahora aquí hay soporte y ya se nos va otra vez al alza que mejore que veamos algo algo para pensar en continuidad al alza de momento es una acción que está estructurada a la baja y para pensar en compras no está mal aún todavía pero tenemos el techo entonces aquí nos deberíamos pensar mucho las posiciones de compra yo a esta también estaría estando fuera estaría muy bien fuera porque no sabemos si va a funcionar el techo o no pero está y este último tramo es majo y bueno nada más que el análisis de Telefónica estoy contento con Telefónica con el análisis primero porque desde abril ya comentábamos que era mala zona porque hemos ido con recorriente con esta acción desde marzo del año 2021 que esta no gustaba a nadie y que ahora también bien es cierto que en este tramo gustaba ya no ha tenido algo más de subida pero técnicamente no estaba en el mejor momento seguramente aquí haya entrado gente que a lo mejor luego continúa subiendo pero que se quede por aquí un tiempito pensando a ver cuánto puede caer ¿vale? estructurada la baja cuidado vale pues ya ha comentado y nada muchísimas gracias por estar aquí semana tras semana esta semana ha estado muy inactivo en el canal agosto me lo he tomado semi semivacacional ¿vale? pero el vídeo del IBEX no lo perdono y supongo que entraré con total normalidad ya el día 22 y ya estaré un poquitín más activo en redes sociales y en todos los sitios ¿vale? a lo mejor respondo tendría que responder y nada aquí tenéis mi Twitter o así aquí tenéis Twitter por si me queréis seguir y nada más muchísimas gracias por estar ahí nos vemos